Hola, soy la doctora Fabiola Morgan, coloproctóloga en el Instituto Médico Lample en Reynose. El día de hoy vamos a hablar sobre hemorroides trombosadas, qué son y cómo tratarles. Las hemorroides trombosadas o trombosis hemorroidal son la presencia de coágulos en los plexos hemorroidales. Esta se considera una complicación aguda de la enfermedad hemorroidal. Se pueden presentar tanto de manera externa o de manera interna en los paquetes hemorroidales. Son un conjunto de vasos sanguíneos, vénulas y arteriolas que se conectan entre sí. Estos plexos tienen una función importante a nivel de la continencia. Evitan que los gases se salgan, que las heces se fuguen. En ocasiones se forma a este nivel a nivel de los plexos hemorroidales un coágulo. Este coágulo disminuye el retorno de la sangre y produce que se hinche este paquete hemorroidal o que existe un edema en esa área. Los síntomas que producen las hemorroidas o las hemorroidas trombosadas son dolor importante, aumento de volumen a nivel del paquete hemorroidal en ocasiones llega a producir un sangrado espontáneo que puede ser de cantidad moderada a abundante, ¿verdad? Bueno, bien, pues en cuanto al tratamiento de la enfermedad hemorroidal, vamos a ver que va a depender del tamaño de las hemorroides y de las molestias que se está ocasionando para nuestro paciente. Cuando son paquetes pequeños o estrombosados, pues normalmente se puede manejar por tratamiento médico o conservador, pero si el paquete es de tamaño considerado o hay sangrado abundante, se recomienda el tratamiento quirúrgico. Actualmente existen técnicas mínimamente invasivas que permiten una recuperación pronta del paciente, como un ejemplo es el uso del láser CO2, es un procedimiento que permite hacer una cirugía ambulatoria, que permite que el paciente tenga una recuperación pronta y que disminuye las complicaciones. Si tú tienes algún tipo de problemas relacionados a enfermedad hemorroidal o alguna complicación sangrada, te invito a que acudas con los especialistas en este tipo de enfermedad, los coloproctólogos. ¡Gracias!